Charlotte, bienvenida al Colón. Muchas gracias. Bueno, ¿qué viniste a ver? La Prohibición de Amar, vine a ver. Vine con mi manager, con una amiga también que me acompaña. ¿Cuándo llegaste? Llegué hace como tres días. ¿Dónde estuviste? En Marbella. ¿Con la familia? ¿Con tu mamá? Con mi familia, muy bien. Estuvimos ahí, tranqui. Hablaron de cómo estás vos acá en Buenos Aires. Sí, de todo. ¿De Loan? No, yo estoy... ¿De tus relaciones? No, ya estoy soltera, la verdad. ¿Definitivo? Sí, sí, estoy sola ahora mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuánto cortaste? Hace bastante tiempo, chicos. ¿Antes de viajar para Marbella? No, no, hace... No quiero hablar del tema, pero ya estoy sola. Es un capítulo cerrado en mi vida y ya está. ¿Vas a quedar acá? Por ahora sí, porque tengo varias propuestas y estoy viendo cuál me conviene mejor y cuál me gusta más. ¿Y tu hermano? ¿Pudiste hablar con tu hermano? ¿Con lo que pasó en Carlos Paz, en El Boliche? No, ya eso es pasado. Pasaron tantas cosas después de eso que estamos más tranquilos. ¿Estás más tranquilo tu hermano? Sí, estar muy tranquilo. ¿Te arrepintió de haber hecho eso? No sé, la verdad es que pasó hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo yo lo que pasó. ¿Sabés si va a volver para Carlos Paz? Porque creo que lo están esperando, creo que lo van a citar. No, ni idea. No creo que vuelva a Argentina por ahora. ¿Viste que Marian Farhat la relacionaba con Loan? No, ni idea, no lo vi. ¿La conocés, a Marian Farhat? No, no sé quién es. No, no sé quién es. ¿Pero quién era? ¿Alguien la conocía? Porque dio una declaración y dijo que vos a Loan lo enfermabas de celos. Soy un poquito celosa, pero tampoco... Tampoco... Poquito. Poquito. Un poquito. No, tampoco digamos que estoy loca. ¿Qué pasó con el teléfono de Pablo? ¿Se lo vamos a devolver? ¿No se lo vamos a devolver? Uy, sí, Pablo. ¿Sigue con eso? Si mal no tengo entendido, esta semana entra una demanda civil. Ah, no sabía. Voy a hablar con él entonces. Nos sorprendimos al ver tantos zapatos que te compraste en Marbella y que no habías por lo menos un telefonito a Pablo para devolvérselo. Es verdad. Yo me compré uno, mirá. ¿Se lo vas a devolver a Pablo? Porque te está viendo y seguramente te está escuchando. Sí, voy a comprarle uno y voy a contactarme con él y nada, se lo voy a devolver. Pablo, un besito grande, ya hablaremos.